Hola, ¿cómo les va? Aquí comienza el Refugio, programa que hacemos hace 12 años por la televisión pública y el viernes hablaba en Consentido Público y con Federica Pais con Daniel Biglietti. Qué fuerza que tiene cuando canta y cuántas veces nosotros hace muchos años cantábamos a desalambrar en las manifestaciones. Biglietti está en Buenos Aires y para mí conversar con él realmente fue uno de los grandes gustos que nos dimos. También hicimos un programa especial sobre Mario Benedetti cuando murió y ahí lo conocimos nada menos que a Daniel Biglietti. Tema del programa y yo les muestro, mire, fíjese, este es un solo libro. Uno le podría preguntar a José Pablo Feynman cómo hace para escribir tanto, porque este es un libro, lo acaba de ver José Pablo Feynman, La filosofía del barrio de la historia. Este es otro, un éxito muy muy grande también de ventas además, ¿no? El Flaco, un libro que refleja la amistad, las conversaciones, el encuentro entre Kirchner y José Pablo Feynman. Ahora hay novelas, hay ensayos, hay columnas en página 12. Impresionante la producción de José Pablo. Está hoy con nosotros, por supuesto, en el refugio. Y también le muestro otro libro, Mario Porto de Moreno a Perón, es quien está al frente de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires. También tiene una mirada sobre América Latina, en mi opinión muy muy lúcida, probablemente discutible como todo en algunos aspectos, claro está. Un poeta, Roberto Rachella, La casa encontrada, Poesía Reunida, también está en este programa que hacemos hace tanto tiempo en la televisión pública. Parte del elenco de un espectáculo que me gustó mucho, pero realmente mucho, Ceremonia Secreta. Uno podría preguntarse, ¿por qué Marco de Nevi no figura, una pregunta que hago, en el canon actual de escritores que se discuten, de escritores que se leen? ¿Por qué Puan, digo Puan y la Facultad de Letras, por qué no lo habrá bendecido este coronado? ¿Por qué no está el autor de Rosaura a las 10 de Ceremonia Secreta? Una novel muy bien representada, muy bien dirigida por Oscar Bainer Finn, con un muy pero muy buen trabajo de Soledad Fandiño, de Estela Medina y de todo el elenco. Bueno, también parte, entonces, hoy va a estar con nosotros. Y una cosa que nos alegra mucho, hace poco estuvo Claudia Lapacó en este programa hablando de filosofía de vida, la obra de Javier Vizloro y obtuvo el premio Hace de Oro, el más importante por su labor, por su trayectoria. Este también obtuvo el premio como mejor actriz, pero el Hace de Oro, que se lo dio Mauricio Cartún, que fue quien ganó el premio el año pasado, este año recayó con justicia en Claudia Lapacó. Digo con justicia porque Claudia, como le decía en una entrevista en este mismo programa, es una todoterreno, realmente. Ha hecho desde revista hasta tragedia, pasando por dramas, por comedias y todo lo hace bien, esto es la verdad, todo lo hace bien. Una actriz todoterreno, no hay muchas actrices todoterrenas, hay grandes actrices a lo mejor que se han especializado en una manera de actuar o en drama o en comedia. El caso de Claudia es distinto, se lo dije antes de que ganara el premio Hace y lo vuelvo a decir ahora, es todoterreno, de verdad. Todo lo que hace, lo hace bien. Así que nuestras felicitaciones para nuestra amiga Claudia Lapacó y ese espectáculo con Alfredo Alcón y Rodolfo Eban, que está haciendo, que es filosofía de vida en el Teatro Metropolitan. Si no, no creo que sí, casi seguro. Bien, voy a saludar ya mismo a José Pablo Feinman, que está con nosotros en el estudio, que ha venido aquí a grabar, que es que bueno encontrarte, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Osvaldo vine a desayunar también. Claro, porque tenés el horario cambiado, ¿no es cierto? Un poco cambiado, sí. En serio impresiona la producción que llevas adelante. Casi te preguntaría, ¿cómo haces para escribir novelas, ensayos, columnas de opinión, guiones de cine? ¿Cómo haces? Escribo. Pero tú, ¿cómo Sarmiento? Todo el tiempo, ¿cómo Sarmiento? Todo el tiempo. No, 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 Sarmiento tampoco escribió todo el tiempo. Y 53 tomos hasta ahora. Sí, 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 eso es cierto. Antes, en el siglo XIX, Alberti también tiene como 60 tomos, no sé, había más tiempo, no había internet, no había televisión, supongo que se entretenían o en las co-series, donde se reunían para conversar, o escribiendo. Además, todo lo que hacían lo escribían, ¿no? Ahora, pero una sola cosa, Sarmiento tiene 53 tomos, pero un solo libro que se le recuerde, ¿no? Facundo. Facundo, claro. Recuerdos de provincia, ¿no? Sí, 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 lo rodean a Argiropolis, este, sí, ahí tiene bueno, tiene bueno, pero el libro es Facundo, el que todos... Eh, hace poco, mira, mira lo que me acabo de acordarme, en este momento, en la colección de Udeba, creo que el prólogo es tuyo. Sí, sí, es un prólogo mío, no sé si es de Udeba o de una edición de la Universidad de Córdoba. Sí, sí, el prólogo es tuyo, un prólogo, estupendo. Cuando uno lee la filosofía del barro de la historia, fíjate que no empiezo por el flaco, tenés una idea muy potente sobre la filosofía, y yo siempre tengo la sensación de que en la Argentina, por lo menos lo que he leído, generalmente se habla de filósofos, pero faltan muchas veces ideas propias sobre la filosofía. Totalmente. Y que es lo contrario, me parece, que lo que hacemos. ¿Podríamos hablar algo del barro, por ejemplo? Sí, bueno, el barro de la filosofía es meter la filosofía en la historia, meter la filosofía en los problemas que todos tenemos, no huir con la filosofía hacia el lenguaje, hacia la semiología, hacia las matemáticas. Y después, en cuanto a cómo se hace filosofía en los países de la perifera y en los países subalternos en filosofía, el filósofo argentino y latinoamericano cree que citar es más importante que tener ideas. Entonces, la mayoría de los papers que se hacen en la academia están llenos de citas porque así el filósofo periférico subalterno se siente culto y está dando como examen ante sus lectores europeos, sobre todo, o de las academias. Miren, yo leí todo esto. ¿Ven estas 180 citas surgidas de estas 5 páginas que escribí? Bueno, eso es lo que soy yo. Yo soy una cita y acá hay 180. O sea, yo soy un tipo culto, un tipo que he leído filosofía, que merece ser considerado por ustedes. Por favor, ahora está diciendo, ¿no? Vean, vean, vean. Y las ideas propias las sienten como profanaciones a los grandes personajes que detentan el saber. Entonces no se animan a criticar ni a los muertos, ni a Foucault, por ejemplo, ni a Heidegger, ni a los vivos, Sloterdijk, Habermas, Bátimo. No, no. Ellos son, digamos, traductores, que no traducen, copian, citan. Son citadores, no son filósofos. Cuando uno llega en este libro al capítulo de Hegel, que es fascinante este capítulo, vos contás que tuviste un profesor, no sé quién era, que te enseñó muy bien Hegel. Ahora, cuando uno lee tus ideas sobre Hegel, es como que también las das vueltas, que también te metes muchísimo con material propio. ¿Es así? Y porque me enseñó bien Ansgar Klein. En realidad, Ansgar Klein, más que Hegel, me enseñó a pensar. Y hasta hay una anécdota que cuento, que yo di una interpretación de Hegel y un alumno fue a la mesa de examen y la repitió. Y los dos profesores que estaban con Ansgar le dijeron, ¿de dónde sacó eso? Y, bueno, lo dijo mi profesor de trabajos prácticos. Ah, pero eso no es Hegel, es una interpretación. Bueno, yo adhiero, digo. Era intolerable que se diera una interpretación, ¿no? Y todavía sigue así, todavía sigue así. ¿Puede ser que tengas un modelo sartreano en cuanto a opinión, discusión, polémica, intervención en la cosa pública, intervención en la política? Sí, sí, sartreano y también camusiano, ¿no? Camus también, aunque no era tan filósofo como Sarte, pero sin duda tan escritor, o algunos dicen que más que Sarte, era un formidable prosista, ¿no? También tenían esa idea, digamos, el movimiento existencialista y el marxismo también, ¿no? El marxismo es una filosofía, la que dice Marx. El filósofo no ha venido solo a interpretar el mundo, sino a transformarlo. Hoy podríamos decir no ha venido solo a interpretar el mundo, sino a intervenir en él. ¿Alguna vez te escuché, y tiene que ver con esto, hablar de el regreso a un sujeto fuerte? ¿Vos sentiste que la filosofía regresa al sujeto fuerte? Y, bueno, yo creo que nosotros, los latinoamericanos, no tenemos que hacer filosofía situada, que no podemos hacer otra cosa más que una filosofía situada, porque somos latinoamericanos. Hay un libro de un señor Dieter Müller, algo así, sobre la cultura, y no aparece en Latinoamérica. Es decir, Latinoamérica no ha aportado nada a la cultura. Entonces, creo que nosotros hacemos filosofía en situación. Filosofía en tanto somos los tipos que han nacido aquí. Tenemos que hacer una filosofía que responda a esas necesidades. Y esas necesidades tienen que ver con el compromiso, con el entorno en el que estamos, ¿no? Tienen que dar cuentas de cosas que los europeos no atienden. Por ejemplo, la extrema pobreza, las desigualdades. Yo estuve en Italia con Guillermo Marramao, que es ahora el máximo... Casi nada. Sí, el máximo filósofo italiano. Por eso también no querés discutir con mucha gente que te cuestiona acá, porque si estuviste con semejante personaje, ¿para qué molestarse, no es cierto? Sí, por eso no me molesto. Por eso vengo a hablar con vos. Gracias. Y con muchos otros, de ninguna manera. No, no me molesto. Además no me molesta porque voy a los dos minutos y me están preguntando si soy un filósofo K o no soy un filósofo K, lo cual realmente me ofende. Seguro, seguro. Porque sos un intelectual. Claro. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Dónde está la filosofía acá? Entonces, haciendo una parte con esto, yo te digo, sí, soy un filósofo kantiano, kirkegardiano, kafkiano... Todo con K. Todo con K, les digo, pero la filosofía acá no la conozco. Bueno, entonces Marramao da toda una concepción de la filosofía en tanto maravilla de las diferencias. Todo es diferente y las diferencias son la pluralidad. Y la pluralidad es la democracia. Entonces cuando me toca a mí le digo, bien, mire, yo vengo de un país lejano del sur. Para nosotros hay una sola diferencia. Países pobres, países ricos. Y esa diferencia es un antagonismo. No la miramos maravillados. Es un doloroso antagonismo para nosotros. Sobre todo porque desde el norte colonizan nuestra subjetividad a través de los medios de comunicación. quedó, te juro, pero bien, bien, quedó bien maravillado. Había llegado el buen salvaje a decirle cosas raras. Y no había pensado, no se le había ocurrido nunca eso. Y en su próxima exposición utilizó todo mi lenguaje. Y empezó a decir, sí, porque los países pobres, los países ricos, la colonización de la subjetividad... Bueno, y terminamos grandes amigos. Pero con esto te quiero decir que puede tranquilamente ir un filósofo de acá y enfrentarse con un filósofo como Arramao. Y realmente, y decirle algo que él no pensó porque piensan en términos de filósofos del primer mundo. Filósofos académicos que en su puesto en la academia ya les alcanza para vivir bien y para escribir. Entonces, este, bueno, si vos llegas y le planteás la pobreza, ¿sabes lo que no han pensado? No. Ellos piensan en el ente antropológico, el hombre. Pero no piensan que el hombre está cruzado por contradicciones tremendas, antagonismos tremendos. Ni siquiera piensan que tienen que pensar la guerra de Irak, que tienen que pensar la tortura, que tienen que pensar qué es lo que hace la tortura en tanto agresión a la idea de moralidad que manejó Occidente, la filosofía de Occidente, que manejó Kant en la paz perpetua, por ejemplo, ¿no? José Pablo, ¿cuántas páginas tiene el último libro que escribiste sobre Perón? No, sobre Perón no, sobre Peronismo. Sí, sí, sobre Peronismo. ¿Cuántas tiene? Ah, porque para mí el Peronismo es mucho más que Perón. Por eso, ahí voy, ahí voy. ¿Cuántas tiene? El primero tiene 870 y ahora sale el segundo que tiene 940 más o menos. Ahora sale el segundo, el mes que viene. Bien. Peronismo 2. ¿Cómo está Perón y cómo está el Peronismo? Bueno, Perón en el tomo 2 de mi libro está duramente tratado, pero duramente tratado, muchos, algunos se pelearon conmigo porque es el tercer Perón y bueno, yo ya sin vueltas le adjudico la AAA, todo lo que para mí ya es indiscutible, que digamos, desecho las teorías de que Perón estaba viejo, de que no se enteraba, si lo tenía López Rega, que hay y Chabelita aquí no se enteraba de nada. Sin embargo, no estaba tan viejo como para dar discursos en la CGT, discursos brillantes daba Perón en la CGT. O como para retar en público a los diputados de la juventud peronista con las cámaras de televisión que no las esperaban esos diputados. Fue una celada. O como para tolerar el Navarrazo en Córdoba, donde actuaron muchos parapoliciales. Y Perón, o sea, hay, y todo esto muy documentado, con un documento reservado. O sea, el último Perón sería el Perón de la derecha, totalmente cooptado por la derecha. Cooptado por la derecha, con gran entusiasmo, te digo. Es el Perón que viene a hacerle el trabajo sucio a los militares, incomprensiblemente. Yo, eso, este, me cuesta y me duele también, porque si se hubiera quedado ahí, hubiéramos tenido, bueno, un líder que no volvió, pero que quedó su imagen de los mejores años de Perón, porque sin duda, los primeros años de Perón, para mí al menos, fueron brillantes mientras estuvo junto a Evita, ¿no? Y por eso Perón perdura en el imaginario popular como un político que dio mucho. Llevó la participación de la clase obrera en el Producto Bruto Interno del 20 al 33 por ciento. La aumentó un 23 por ciento. ¿Vos te das cuenta? Si eso llegó a ocurrir hoy, y cuando con un 3 por ciento en el asunto del campo casi hubo un protogolpe, ¿no? Bueno, en Perón, bueno, porque hizo el IAPI, monopolizó las ganancias del agro y para llevarlas a la industria, uno es muy largo. Pero bueno, ese primer gobierno fue muy grande, ¿no? Abogados sindicales, vacaciones pagas, viviendas, estatuto del Perón, muchas cosas. Pero el tercer Perón, que tiene que venir a enfrentar a la juventud peronista de izquierda. Y que los echa a la plaza. Los echa a la plaza. Y primero ya en Ezeiza, al día siguiente de Ezeiza, da un discurso durísimo donde toma partido por la derecha. Y bueno, después también los montoneros se adjudican o cometen, pero se lo adjudican, el asesinato de Rucci. Y eso es una torpeza increíble, porque Perón acababa de ganar con el 64%. Y matan a Rucci, que era la tercera pata del pacto social, que eran Perón, Gelbar, ahí tenés, este que lo acusan de fascista, tenía a un judío como, judío comunista, con grandes relaciones con la Unión Soviética, como ministro de Economía. Y lo tenía porque Perón confiaba en la política de Gelbar, una política para la pequeña y mediana industria, para un desarrollo nacional de la industria, ¿no? Y a Rucci, que le hacía el pacto social, pero bueno, le bajan a Rucci, se enfurece y ahí empiezan o siguen las bandas clandestinas que habían actuado en Ezeiza. El CNU la cedió y después aparece la triple A. Y no, de novelas no vamos a hablar. Sí, sí, también de novelas, pero notable el éxito del flaco. Ah, sí, el flaco ya. Ya más de 100.000 ejemplares. Sí, sí. Está llegando a 100.000 ejemplares. En la Argentina esto es un éxito descomunal. Sí. ¿Qué sentís frente, ahora sí te pregunto, frente al kirchnerismo? En el libro tu relación con Néstor, por momentos es muy cercana, por momentos no. No, claro. Como siempre decís lo que pensás, cuando te ofrecen un cargo público decís que no, que perderías tu lugar de intelectual, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo cual me parece fantástico de parte tuya, pero ¿qué pensás del kirchnerismo hoy en la Argentina? Pienso que más que kirchnerismo hoy tenemos cristinismo. Y si vos analizás el discurso que dio Cristina Fernández en las Naciones Unidas hace muy poco, yo lo suscribo por completo. No, es perfecto, es perfecto, es el discurso perfecto. Perfecto. Nunca tuvimos, no nos engañemos, nunca tuvimos un presidente así. Tan inteligente, tan preciso. Sí, tan insulto tampoco. Y tan culto. Sí, tampoco. Tan preciso, un logos, digamos, brillante. Vos viste la hoja que ella tenía, tenía cuatro anotaciones. Bueno, yo estuve en Frankfurt, vos también, estábamos juntos en Frankfurt. Ella, el discurso, lo improvisó. Lo improvisó, le sobran neuronas para eso. Yo creo que es superior a Perón en cuanto a, es decir, vamos a decirlo contundentemente, es una gran estadista. Claro. Y acá no hay nadie que, pero, ni que medianamente se le acerque. Es una desgracia porque habría que, ojalá hubiera algunos políticos de cierto valor, pero no para, para, digamos, agredir todo el tiempo. Esa tarea la hace el periodismo y cierto sector del periodismo muy especialmente. Pero yo creo que Cristina Fernández puede gobernar tranquilamente este país y sí, lo merece, lo merece. No tengo ninguna duda. ¿Y cómo, qué podríamos contar de tu relación con Néstor? Bueno, fue de los primeros tiempos. Yo escribí un artículo, un flaco como cualquier otro, apenas asumió. Y él te llamó. Y me llamó con el vocero, ¿no? Con una frase. Núñez. Núñez. Que dijo, el presi quiere tomar un feca con vos. Sí, está en el libro. Está en el libro. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, y fui, pero fui así nomás, con un peor que, como vine a tu programa, que me parece que hay que venir mejor. Me parece que no, se estuve bien. Sí, pero fui a la Casa Rosado con un gabán que yo tengo como para lluvia, sí. Me encontré con Luis Chitarroni antes y me dijo, así vas a ir a la Casa Rosada. Claro, tomar un café antes. Claro, tomamos un café. Bueno, y llegué y bueno, me dijo, Cristina lloró leyendo un flaco como cualquier otro. Y a mí me gustó tanto. Y me decía, José, entonces yo empecé a decirle Néstor. Y a la semana me llamó y estuvimos una hora y 45 en lo que ahí figura como la conversación en la sala de gabinete. Bueno, él tenía sus ideas, pero yo no sabía qué ideas tenía y le di las mías, que es lo que me pidió. Y mi esquema era, mirá, acá hay que juntar a todos los que salieron a las asambleas de 2001 y 2002, porque toda esa gente quedó sin representatividad de un líder político, digamos, porque tenían el esquema del rizoma, ¿viste? Y no el esquema arborescente de un líder. Entonces, les hace falta un líder y si vos creás un partido de centro izquierda nuevo, que no sea peronista, pero va a acumular a la gente que quiere irse del aparato peronista y a los que no son peronistas, como vos, por ejemplo, que revela una cosa de gran madurez política, el haber dejado tus viejas, pero siempre vigentes, cuestionamientos por el presente, ¿no? Eso a mí me parece admirable. Y bueno, el esquema era un partido de centro izquierda con las asambleas del 2002 y toda la gente nueva que se iba a sumar y que él podía inaugurar una nueva forma de hacer política. Entonces, la respuesta fue, si yo no derroto al aparato peronista, el aparato peronista me va a sacar a mí. Claro, él necesitaba el aparato peronista. Y ahí se produce la separación, más o menos. De tus novelas, ¿cuál te gusta más? ¿La de Heidegger? ¿Últimos días de la víctima? La Astucia, La Razón. ¿Cuál te parece que vos elegirías para llevarte con vos? La próxima. La próxima, ¿cuál es la próxima? Se llama Días de Infancia con Jennifer Slater. Pasa en Estados Unidos, en el desierto de California. Es un experimento totalmente nuevo. Y es larga, son 500 páginas. Ahora, de las anteriores, no sé, la verdad que no quiero ninguna en especial. Me gustan, pero ya no... ¿Qué vas a hacer en el teatro ya? En el teatro ya voy a hacer un curso que se llama Breve Historia Conceptual de la Argentina. Conceptual es porque no voy a contar la historia argentina, sino porque voy a tratar de fijar sus núcleos de significatividad. Esa palabra, vos la sabes muy bien. Sus núcleos significantes, digamos. Sin entrar en la semiología lacaniana, que vos sabes que yo de eso... Yo digo, claro. Es una broma que te hago. No digo nada, por favor. No, 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 algo de la cama, a ver. Pero el concepto es fijarse en qué momento, en qué momentos, la historia argentina tiene una condensación tan grande como para que podamos hablar de un acontecimiento en la historia. Entonces, quizás acontecimientos en la historia argentina haya 15, 20, pero no más. ¿Está abierta la inscripción? Sí, sí, está abierta la inscripción. José Pablo, mi admiración de siempre, gracias. Bueno, y mi gran cariño y admiración hacia vos. Muchas gracias, sí. José Pablo Feynman, hay que leerlo, hay que pensar en lo que dice, hay que estudiarlo, hay que disfrutarlo. Hay mucho material en El Refugio de hoy, que es en la televisión pública, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!